Yo soy Tomate, y yo soy Zanahoria, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria, Tomate y Zanahoria, Reboot. Episodio 5. Saturnalia. ¡Feliz Navidad! Espera, ¿por qué decimos Feliz Navidad? Porque es Navidad. Pero hay muchas otras fiestas en estas fechas, ¿por qué parece que solo exista la Navidad? Quizá porque es la más importante. En realidad, la más importante se llamaba Saturnalia. Hace siglos, cuando aún no se sabía el motivo de las estaciones, al principio del invierno, cuando los días eran más cortos, la gente se asustaba pensando que el sol no volvería a salir. Y durante esos días hacían una gran fiesta llamada Saturnalia para que el sol volviera. Hasta que por allá, el 25 de diciembre, los días volvían a ser cada vez más largos. Y más tarde, cuando llegaron los cristianos, quisieron imponer su religión. Y para ello dijeron que Jesucristo nació el 25 de diciembre para que coincidiera con esa fiesta. Y debido a eso, con el tiempo, la fiesta de Saturnalia se fue convirtiendo en la celebración del nacimiento de Jesucristo. Y se convirtió en la Navidad que todos conocemos actualmente. Pero realmente Jesucristo no nació en diciembre. O sea, todo es una gran mentira. La Navidad es un fraude. ¿Dónde has aprendido eso? Lo vi en un vídeo de un tigre mágico que hace tutoriales. Son muy útiles. Enseña muchas cosas. Mira. Vaya, no lo encuentro. Parece que ya no existe. Qué raro. Entonces, en lugar de decir Feliz Navidad, ¿deberíamos decir Feliz Saturnalia, ya que es la fiesta original? Sí, eso sería lo más correcto. Vale. ¡Feliz Saturnalia! ¡Mira! F geariz stellaron. ¡Feliz Saturnalia! ¡Feliz Saturnalia! ¡Feliz Saturnalia! ¡Feliz Saturnalia! Gracias.